Hijos de tercero, buenas tardes, ¿cómo están? Justo en saludarlos, les habla su profesor de sociales, Nabona Zarco Goyoyala, estoy para servirles. Voy a hacerles una breve reseña de lo que se trabajó en la clase del 21 de mayo del año 2020. Hoy es 22 de mayo, es decir, el día de ayer. No alcancé a grabarlo ayer por la tarde, pero lo estoy grabando y ahorita que termine lo envío con el mayor gusto del mundo, hijos. A ver, se retomó el desarrollo conjunto y asistido de la guía número 02 de Ciencias Sociales. Esta guía y este momento, la guía nos lleva a la página 3. Listo, en la página 3 ya nosotros habíamos desarrollado las actividades que venían de la página 12, donde hay unas preguntas 0, 3, 2, 0, 3, 3, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 0, 5 no se han desarrollado, por favor los desarrollamos en la próxima clase, pero necesito que me digan. Ok, la 0, 3, 2 dice, ¿cuáles son las principales características de la arquitectura paisa antioqueña? Describe lo más completamente que tú puedas mirando la tercera fotografía que se incluyó anteriormente y eso ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos desarrollado, pero si no se ha desarrollado, si hay alguna duda sobre esa, pero eso no recuerdo, no entendí con mucho gusto. 0, 3, 3, 1 de los hechos que ha preservado la belleza natural de cañocristales es la dificultad para llegar hasta el lugar, solo se puede por vía aérea, a través de helicóptero, ¿te parece que una vez que sea fácil llegar hasta cañocristales se vería en peligro su belleza natural? Esa es la pregunta. Los seres humanos que visitan esa belleza paisajística maravillosa que es cañocristales, si llegara a haber una forma fácil de llegar allá arriba, a lo más alto de la serranía de la Macarena, si llegara a haber una forma que fuera fácil en carro o a pie o en bicicleta, y que la gente llegue allá. La reserva natural de cañocristales estaría en peligro por acción de la misma gente que no colabora, que tira sucio, que tira botellas plásticas, un cigarrillo encendido, un fósforo, ¿cuál sería tu respuesta? Amén. 034. Explica en tu cuaderno en qué consiste la riqueza paisajística tanto natural como cultural de Colombia. Colombia es uno de los países, y eso ya lo hemos dicho muchas veces, que tiene los paisajes culturales y naturales más hermosos. En América del Sur, Colombia tiene nives perpetuas, tiene desierto, semidesierto, tiene selva amazónica, Colombia tiene dos mares, el Pacífico, el Atlántico, Colombia en San Andrés y Provincia tiene el mar de siete colores, maravilloso, hermosísimo. Lo que estoy mencionando está entre paisaje natural y paisaje cultural. Los pueblecitos del departamento de Antioquia, del departamento de Cundinamarca, del departamento de Santander, de Boyaca también son hermosos, parecen pesebres, parecen estancados en el tiempo, tiene una arquitectura colonial española divina. ¿Sí? Bueno. Y en el 035, dibuja en tu cuaderno de sociales en qué consiste la riqueza paisajística tanto natural como cultural. Elabora un dibujito en tu cuaderno sobre, sobre, sobre un paisaje natural que te guste mucho, una llanura, con unos árboles, con un sol maravilloso, esplendoroso allá, con unas aves, con unos animalitos. No sé, si quieres paisaje natural. Si quieres paisaje cultural, pinta un pueblito como el que más te guste, como los que hayas visitado, como una parte facultativa que te llame mucho la atención. Claro. Listo. En 035, dibuja en tu cuaderno el paisaje sea natural o cultural. Ok. Listo. Una vez que hayas hecho ese dibujo, le vas a poner título, le vas a poner un subtítulo. Por ejemplo, a ver, un pueblecito hermosísimo que yo conocí cerca de Facarativa de Zipaco en donde hacen el famoso pan de maíz. Yo dibujaría el paisaje cultural, una parte del paisaje cultural de Zipaco con la iglesita, con la pequeña plaza, pequeñita, con unos árboles que hay ahí y una parte la llanura. Bueno, no es que sea tan natural porque está intervenida esa llanura, ahí cultivan. Algo así dibujaría con un sol esplendoroso, con un campesino que en las manos tenga pan de maíz. Eso sería maravilloso. Título, ¿qué título le colocaría? Yo le colocaría Zipacón, un pequeño paraíso en el occidente de la sabana de Cundinamarca. Zipacón sería el título, un pequeño paraíso en el occidente de la sabana de Cundinamarca sería el subtítulo. ¿Por qué es paisajísticamente hermoso o bonito este lugar de Facatativá? Bueno, acá te lo piden de Facatativá y yo te estoy colocando el ejemplo de Zipacón. ¿Por qué? Pues, considero que lo que dibujé en el cuaderno retrata de alguna manera la arquitectura clásica española con las tejas de barro, ¿sí? Con los balcones tan hermosos, tan elegantes esos balcones. ¿Cómo se le podría decir a un turista que visite Facatativá que este sitio valiera la pena visitarlo? Bueno, si tú lo que me dibujaste en el cuaderno es el parque de las piedras del Tumbo, ¿qué le dirías al turista? Este parque es maravilloso para los facatativiños, los cundinamarqueses y los colombianos porque este parque, este parque fue creado en 1889 por el gobierno nacional, Colombia lo compró, el gobierno colombiano lo compró, era una finca original pero compró 27 hectáreas del parque, 27 hectáreas de la finca las adecuó como un parque cultural, arqueológico para que los facatativiños, cundinamarqueses y de cualquier parte de Colombia y del mundo vengan a visitarlos y ¿por qué es importante? porque tienen unas enormes piedras en donde los indígenas muiscas y premuiscas hacían dibujitos que se llaman petroglíficos, petroglifos, petroglíficos, petroglifos, en donde representaban un solecito, una ranita, una carita que parece ser que son símbolos que para ellos tenían mucho significado, ¿listo? Cuando uno visita este sitio que aprende de él, en una parte de la historia de Colombia porque en ese sitio los indígenas muiscas y premuiscas hacían sus rituales, ellos adoraban al sol, a la luna, ¿ok? y ese sitio ha sido de alguna manera significativo para la historia precolombina de Colombia en el año 2014 se hizo un hallazgo arqueológico, expertos de la Universidad Nacional vinieron, sacaron unos restos de huesos, de cerámica, se los llevaron, pero ahí está la Universidad Nacional para quien nos quiera ver, es maravilloso, ¿qué les diría sobre este sitio de los niños de Colombia? Que visiten Facaractiva, que visiten el Parque de la Pilar del Tumbo, eso hijos, eso es lo que tenemos que hacer, esto no lo hemos hecho todavía, esto lo vamos a hacer en la próxima clase, ya me estoy adelantando un poquito, ¿listo? y eso fue lo que hicimos en la clase con los niños del grado tercero en la clase del 21 de mayo de 2020, un abrazo, los aprecia mucho, estoy para servirles la buena sarco, gracias, felicitas.